Bueno, estamos comenzando este segundo bloque con dos visitas muy especiales que tenemos porque han venido a contarnos una experiencia solidaria que ha llevado a cabo la UNLAR en la provincia de Salta más específicamente en la localidad de Tartagal. Estoy con Gabriel Salinas, estudiante de quinto año de medicina y Fabián Calderón, el rector de la UNLAR. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Bueno, cuéntenme un poco esta experiencia donde la UNLAR fue reconocida por el municipio de Tartagal, ¿no Fabián? Bueno, la verdad que fue una experiencia muy emotiva, trascendental y sobre todo una experiencia que involucró todo el trabajo de una comunidad, la comunidad del municipio de Tartagal con su intendente, viceintendente, distintas autoridades que forman parte de la mesa intersectorial, el pueblo, los papás de los estudiantes, los profesionales de los equipos de salud, en el cual nos permitieron como universidad llevar adelante una actividad de extensión, en donde más de 30 estudiantes de odontología con sus docentes estuvieron presentes en las distintas escuelas, los colegios públicos de Tartagal, llevando adelante toda una campaña y unas actividades de prevención y de promoción bucodental. Y bueno, y además la presencia de cerca de 40 estudiantes de medicina que ingresaron, ingresaron, fueron recibidos con mucha alegría, con bocinazos, esperados en la plaza principal. Con caravana. Exactamente, una gran caravana donde fueron recibidos, como decía, por los papás que los estaban esperando, por las autoridades. O sea, eran todos estudiantes de Tartagal. Todos estudiantes jóvenes nacidos en Tartagal. Que vienen y estudian en la UNLAR. Que vienen y estudian en nuestra universidad. Un dato significativo, el intendente nos dijo que el 70% de los estudiantes que estudian carreras de medicina, de odontología en nuestra universidad, son de Tartagal. La verdad que eso es un dato significativo, importante, porque demuestra el impacto que tiene el reconocimiento y la visibilidad que tiene nuestra UNLAR en la comunidad de Tartagal y en todas las comunidades cercanas a Tartagal. Sí, Orán, San Pedro. Bueno, la verdad que eso nos alienta. Uno allí puede dimensionar todo lo que se hace cotidianamente. El trabajo de los docentes, los no docentes, los estudiantes, los estudiantes, los centros estudiantes. Lo pudimos constatar y visibilizar allí del reconocimiento que nos han dado como comunidad universitaria. Así que la verdad que ha sido una experiencia importante. Son de esos reconocimientos que uno no espera, que trabajamos permanentemente para que se... Para lograr un impacto. Para que se haga realidad la formación de los hijos de los trabajadores. Porque en esa plaza, ese domingo, se acercaron los papás de nuestros estudiantes, todos hijos de trabajadores que con mucho esfuerzo, con gran entusiasmo, pero también con muchas convicciones de lo que significa enviar un hijo a una universidad pública sabiendo que el gran resultado es el hijo, el doctor, el hijo contador, abogado. Y que eso allí lo pudimos constatar directamente, esa mirada y ese valor que tiene la universidad pública en esta comunidad. Y ese orgullo de los padres, ¿no, Gabriel? Gabriel, vos sos de Tartagal. Sí. Contanos, ¿cómo es tu pueblo? ¿Cómo es tu localidad? Y bueno, comenzando por... Es muy parecido acá a La Rioja, en cuanto a la tranquilidad que hay. Por ejemplo, usted se va a Salta Capital, es mucho más movido, muchos autos, mucha urbanización. Es más ciudad, digamos. Claro, es mucho más ciudad. En cambio, Tartagal me gusta, digamos, La Rioja también me gusta porque son parecidos. Porque yo puedo estar tranquilos, no tengo que tomarme un colectivo para ir de una punta para la otra. No me gusta. ¿Y cómo vivió tu familia en este momento? ¿Cómo vivieron este reconocimiento? Y mi familia la vivió muy bien porque yo hace tres o cuatro meses que no me iba y como venía contando a Fabián en el camino cuando veníamos para acá, tengo 17 horas de viaje en colectivo porque el colectivo entra a todos lados, entra a Orán, entra a San Pedro, entra a Pichanal y tarda mucho. Y viene con la ansiedad siempre cuando voy. Siempre trato de conseguir a alguien que se vaya en auto o algo así voy más directo. Y alegre porque allá voy, mi madre me cocina. Pero tus padres ahora cuando viajaron, porque viajó un contingente de cuántas personas en un colectivo, eran estudiantes de odontología, medicina, docentes, no docentes, cuántas personas viajaron desde La Rioja hasta Tartagal, Fabián. Un primer viaje se hizo una semana anterior los docentes y estudiantes de odontología, cerca de 40 personas. A la semana siguiente, que es donde nosotros nos incorporamos, viajaron más de 40 estudiantes de medicina, más los no docentes y más nosotros que fuimos acompañando, cerca de 45 personas, las que estuvimos en una segunda etapa que justo en la fecha en la que coincidía el aniversario, el 93 aniversario de Tartagal y además las festividades del patrono de Tartagal que es San Antonio. Así que bueno, fuimos en una segunda etapa y allí tuvimos el reconocimiento en un verdadero acto que hace el municipio, donde tuvieron presentes bandas de la localidad como también una banda invitada y donde también en este acto institucional muy importante nos hicieron un reconocimiento. El municipio, el consejo deliberante, a la Universidad Nacional de La Rioja, hacia mi persona, agradeciéndonos y reconociéndonos la tarea que llevamos adelante todos los días y especialmente en las carreras de odontología y en las carreras de medicina. Particularmente, digamos, los alumnos de odontología fueron a trabajar con comunidades aborígenes de Tartagal, en una campaña de salud bucal. También tuvieron presente, bueno, en Tartagal hay cinco comunidades de pueblos originarios, allí han tenido actividades, digamos, con algunas de ellas y actividades también en las escuelas, en las instituciones escolares públicas. Allí estuvieron llevando adelante, también estuvieron en algunos medios locales, también estuvieron con algunas charlas, en las radios comunitarias, se acercaron también a los hospitales públicos, a los centros de salud, así que también han tenido un despliegue. Y bueno, y eso es importante porque una de las cosas que compartimos con Gabriel y todo el equipo es ingresar al hospital público, que ellos incluso conozcan cómo va avanzando ese hospital público, un hospital de importancia, 190 camas, con más de 70 profesionales médicos, 90 profesionales de enfermería. Bueno, la verdad que importante, y hoy ya allí tenemos dos graduadas de la UNLAR que están trabajando en el área de neonatología. Importante eso también, y un poco el hecho de que ellos visiten, también era para que tomen contacto con esa realidad, porque es deseo del intendente de su pueblo que en algún momento estos jóvenes vuelvan y se comprometan también en su territorio con la salud pública. Bueno, sí, toda una experiencia para ellos me imagino también. Bueno, Gabriel, para cerrar esta nota, saber, ¿hace cuánto que estás estudiando La Rioja? ¿Y cómo vivís esto de tener la posibilidad de estudiar y quizás volver, digamos, a tu pueblo, a tu localidad, a aportar tus conocimientos como médico? Y bueno, yo desde chico siempre quise ser médico y siempre quise ser cardiólogo. Bueno, estoy estudiando desde el 2009 y ya estoy ahí de recibirme, me quedan cinco materias. Y bueno, después ya tengo todo el año para la práctica y de ahí me quiero ir a especializarme y de ahí volver para Tartagal. Quiero hacer cardiología y quiero ir bien para allá, digamos, porque hace mucha falta. Cuando fuimos para allá se nota que hace falta. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, yo los felicito. Me encantaría charlar un ratito más con ustedes porque ha sido una experiencia muy emotiva, muy movilizante, muy fuerte. Pero bueno, compartimos un poquito, ahí estuvimos viendo también unas imágenes de lo que pasaba. Así que les agradezco por estar acá y me voy a una pausa y volvemos con el último bloque de este programa con un informe especial sobre el cuidado de la casa común. Ya volvemos.